Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor, lo convirtió en la alegría La intuición y el corazón, el resisten a la mentira Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía Un surco se abrió del continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Que lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Un sueño loco que nos abraza Por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando Los niños al hombro, viaja la esperanza Un surco se abrió del continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Que lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Latinoamericano 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 Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano Latinoamericano Latinoamericano